¿Cómo estás? Otro audio ¿Pero qué es eso, por favor? Hola, ¿cómo estás? Perdona Los nervios y el guiño Perdona, estaba aquí... Este le gusta, ¿eh? Pues nada, oye, yo tengo para dar y vender, ¿eh? No te preocupes ¡No, que le he enviado este! ¡Joputa! ¡No, que se va a escuchar tu risa! A ver ¡Noooo! ¡Noooo!